¿Qué triste es la situación de las personas que viven en Guerrero, en municipios como este Eduardo Neri, donde sigue habiendo violencia, donde las empresas contratan grupos de sicarios para ahuyentar a los pobladores? Y eso fue exactamente lo que pasó. El día jueves entró un comando armado a estas casillas en Xochipala, municipio de Eduardo Neri, balearon casas, incendiaron varias alrededor de las 10 de la noche. Después se fueron, amenazando obviamente a los pobladores. La gente ni siquiera se atreve a ir a denunciar, a levantar una denuncia de los hechos, porque sería como poner en alerta a los grupos que entraron. Llegas al Ministerio Público y dices, oiga, fueron a quemar mi casa y los del Ministerio Público inmediatamente le hablan al comando armado. Ya vinieron a quejarse y entonces muy probablemente los asesinen. Eso es lo que está pasando. Y les decía yo que todo esto tiene un origen y el origen se encuentra en los recursos tan ricos que hay en esta tierra, en el estado de Guerrero, en este municipio, en el de Eduardo Neri, donde se han instalado mineras transnacionales, canadienses y de otros países, y pues quieren despojar de sus territorios a las personas que toda la vida han estado allí. Ese es el caso de la minera Los Filos, que está instalada ahí en Eduardo Neri. No se pregunten por qué ocurren estas cosas, es el origen. Ahí está Los Filos, es una empresa minera que se ubicó ahí en Eduardo Neri y está extrayendo del territorio oro, plata, zinc, y pues quiere despojar, quiere mandar a la gente lejos porque seguramente tienen estudios muy bien hechos de que debajo de sus tierras se encuentra una riqueza natural que ni ellos conocían. Y por eso ocurren estas cosas, hasta que la gente de terror huya de ahí.